¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Reimsic Amigos, hoy os presento la guía de Zofia Un personaje que desde que salió literalmente me encantó ¿Por qué? Porque era una versión mejorada y evolucionada ante Ash Es decir, era una Ash 2.0 Vamos a ver en resumen de primeras qué es lo que tiene Vamos a contar un poquito cómo se utiliza, con su ojos sobre ella Para que está hecha, los counters que tiene, con qué es buena hacer combos y todas esas cosas Pero antes obviamente pedir un buen reto de 3.000 likes para más guías como estas Ya sabéis que quería acabar todas las guías antes de que acabara este año Así que vamos a ver si nos da tiempo Yo creo que sí, aunque por temas de una cosa u otra al final pues no he podido, la verdad Me he rechazado un poco, pero bueno Amigos, vamos, ahora que vamos Tenemos su habilidad llamada KS-79 Lifeline Lanzador de doble cañón que puede disparar tanto granadas a tus 10 horas como granadas de impacto Como veis es en velocidad de 1 y salud de 3 Es decir, es un personaje muy lento y es un personaje que tiene mucha vida Entre muchas comillas, claramente, porque luego un tiro a la cabeza y estás finiquitado, amigos ¿Cuál es su rol dentro del juego? Luego, su rol es el de ser entry-frager, frager, también un poco de support Para quitar inhibiciones, también te puedes servir para romper escudos tal y cual Así que te puedes subir un poquito para todo Como yo lo llamo, un personaje todoterreno Porque como ya he dicho al principio, es la versión mejorada de Ash Pero bueno, gente, vamos a ir directamente a por el equipamiento que está bastante bien Tenemos por aquí la LMG, es decir, la LMG, la metraladora Que actualmente, con el tema de los cambios que les han hecho a las metraladoras y tal No son demasiado recomendables, ¿vale? Tener las metraladoras porque hacen que se vayan demasiado De hecho, si el arma o la metraladora con más balas de juego actualmente, si no recuerdo mal Pero bueno, 150 balas de poder polaco Solo digo eso, igualmente, vamos a ver qué equipamiento tiene Tenemos todas las miras 1.0 hasta la 2.0 De cañones, tenemos compensador, reductor, freno boca y silenciador En este caso, lo mejor aquí sería el reductor de fomelazo para evitar todo ese retroceso vertical De apoyadura, tenemos tanto la vertical como la empuñadura en ángulos Si queremos reducir al máximo ese retroceso vertical, es decir, que se va hacia arriba Vamos a ponerle justamente la empuñadura vertical En láser, no, porque rara vez vamos a disparar desde cadera Tenemos aquí la M762 Un pedazo de fusil de asalto que es una locura Por cierto, esta skin que veis por aquí es un battle pass, ¿vale? Actualmente creo que ya no se puede conseguir Así que, bueno, pues más suerte a aquellos que no pudieran conseguirla Y enhorabuena a aquellos que sí pudieran De minas, tenemos el hueco con la LMG Desde las minas 1.0 a la 2.0 Pasando obviamente por la 1.5 De cañones, tenemos reductor de fomelazo, compensador, freno boca y silenciador Gente, no voy a engañaros, casi la gran mayoría de armas en este juego va a tener el reductor de fomelazo ¿Vale? Porque desde que hicieron bien los cañones y tal Casi todas las armas se van hacia arriba del disparador Y entonces lo más aconsejable es reductor de fomelazo De puñadura tenemos tanto la vertical como la puñadura en ángulo Mi recomendación sobre cuál es mejor Estoy en el campo de tiro, vamos a comprobarlo Puñadura vertical Vale, tenemos puñadura vertical, cambiamos a puñadura en ángulo Como veis la diferencia es bastante notoria A la izquierda, vertical, los tiros van mucho más centrando A la derecha son mucho más dispersos Igualmente todo esto es práctica A medida que vayas practicando se va a ir dando mejor A corto plazo, puñadura vertical es mejor A largo plazo, puñadura en ángulo es mejor ¿Por qué? Porque si te acostumbras a disparar, en este caso la puñadura en ángulo Vas a ir mejorando tu dispersión de balas Y obviamente vas a disparar mucho antes ¿Por qué? Porque para eso justamente la puñadura en ángulo Para apuntar mucho más rápido Láser en ese arma nunca Y pasamos a la RG-15 En este caso la secundaria Una de las pocas pistolas que tenemos en RG-66 Que tienen una mira incorporada de por sí La verdad es que es bastante interesante, bastante guay Tema cañones de la pistola Tanto freno boca como silenciador son buenas opciones Obviamente con el tema de que los silenciadores ahora no quitan daño El tema del silenciador está muy bien en casi todas las armas Y en láser, la verdad es que siempre ¿Por qué? Ya lo he dicho siempre Tanto en escopetas como en pistolas Siempre es bueno tener el láser En escopetas porque se dispara desde cadera Y en pistolas porque son el arma que sacas cuando estás a punto de morir Por lo tanto, cualquier ayuda es bien recibida En dispositivos tenemos tanto carga de demolición como claymores En mi caso depende del mapa, cojo una cosa u otra De normal voy con carga de demolición Pero hay veces que voy con claymores ¿Vale? Si voy a hacer un ataque muy rápido voy con carga Si voy a hacer un ataque más jugando con el equipo tal y cual Voy con claymores, así voy cubriendo un poco de posiciones Por cierto, no lo he comentado pero tiene dos proyectiles explosivos Y otros dos proyectiles aturedores Ahora bien, ¿para qué está hecho este personaje? ¿Para qué está hecho Zofia? Entre otras muchas cosas, como ya sabéis En este caso tiene una habilidad que se transforma en dos ¿Vale? Porque esta habilidad puede lanzar dos tipos de proyectiles Uno que es explosivo Que puede destruir tanto scutters Puede destruir maestros Puede destruir dispositivos enemigos como podrían ser melusi Alambres Es decir, puede destruir cualquier cosa que sea rompible como tal Por otro lado tienes los proyectiles de stun Que sirven obviamente para stunear al enemigo Ya no solo para stunear al enemigo Sino para ver si hay alguien dentro Porque una cosa que no mucha gente sabe Es que estos proyectiles de stun Tienen como dos funciones O funcionan de dos maneras Una es la típica que tira este proyectil A una habitación y explota A los X segundos más tardes Y otra es El momento que tú disparas este proyectil Y hay un enemigo pasando por la trayectoria De este proyectil de stun Lo que hace el proyectil de stun es Detonar En lugar de tener que esperar unos segundos Hasta que explote No, no En el momento que un enemigo se cruza En la trayectoria de esta stun Y con cruzarse me refiero a Entrar en el radio de efecto de esta stun Lo que hace la stun es explotar Y detona en ese momento Y stunea en ese momento Esto está bastante guay Por si quieres saber Si hay alguien escondido detrás de algún sitio Me ha pasado más de una vez De pensar que hay alguien en una habitación Tiro la stun Y de repente Nada más tirar la stun Explota en el aire ¿Por qué? Porque había un enemigo escondido Cerca del radio de esta stun Pero obviamente Aparte de todo esto Para romper esos escudos Para despejar zonas Tal y cual Obviamente sirve para fraquear Es decir, para ir a por kills Para entrar a saco A las posiciones Porque una vez que tú gastas las stun O una vez que el punto va a ser tomado Tiene que ser este Uno de los primeros personajes En entrar en acción ¿Algún combo que puedas hacer Con este personaje? Pues a ver, tienes varios Por ejemplo Me parece que hay un enemigo Escondido detrás de un escudo Y tú tienes en este caso A Sofía Pues tiras el pepo explosivo O el proyectil explosivo Contra el escudo Y otro compañero Dispara justamente Antes de que se rompa ¿Para qué? Para que la persona que está Justamente detrás del escudo Ni se entere Más combos Obviamente Para ayudar al Zermite a abrir Imaginaos que estamos En una posición Como por ejemplo La zona de consulado En la posición abajo Del todo del garaje El típico bandit trick Pues bien Si tú tiras la stun Justamente por esa dronera Lo que va a hacer esta stun Es cancelar la animación Es decir Si el bandit está poniendo En ese momento la batería Lo que hace esta stun Es que te lo quita ¿Qué ocurre? Que el bandit tiene que volver A hacerlo de nuevo Por tanto Tiene que aprovechar el momento Zermite O cualquier hardbreaker Para empezar a abrir esa zona Ahora bien Estoy hablando mucho Del tema de la stun ¿Qué es lo que provoca Estar stuneado? Pues bien Para aturdir Vas a ver todo un poco borroso Un poco tal Obviamente a Sofía También le afecta A esta stun ¿Vale? Por si Como he dicho al principio Si hay un enemigo muy cerca Y tú disparas la stun Os vais a atunear los dos Sí que es cierto Que a ti el efecto Te va a durar menos Al igual que ocurre Con tu hermana Ela Porque en este caso Al ser hermanas Y no sé muy bien por qué Pero bueno Según la historia Tanto si se atunea a Ela Como si se atunea a Sofía Estos aturdimientos Estas stun Van a durar menos ¿Vale? Podemos estar comparando Si queréis Con operadores normales Y vais a ver Que los operadores De Ela y Sofía Son dos operadores En los que El stun O el aturdimiento Dura menos Y ahora bien ¿Qué contes tiene este operador? Al menos su habilidad Obviamente Al ser proyectiles Los proyectiles Son muy malos Contra tanto los ADS De Jägger Como los demás netos De Wamai Es decir Si tú eres un proyectil explosivo O de stun Contra un Wamai O en el radio de un Wamai O en el radio de un Jägger Lo que va a ocurrir Es que efectivamente Pues esto se lo queda O lo destruye ¿Vale? Wamai lo que hace Es que se lleva ese proyectil Y al cabo el rato Detona Y lo que hace Jägger Es justamente destruirlo Por lo que los contes Más grandes que tiene En este caso Sofía Son justamente Jägger Wamai Las puertas de Surya De Luna Y también le hace Bastante contes Porque obviamente Es lo que hace Parar todos los proyectiles Y tampoco tiene Muchos más contes Porque tenés en cuenta Que su habilidad Es un proyectil Por tanto Es lo que hay amigos Y bien mi gente ¿Cómo utilizaré yo Este personaje? Pues para empezar Utilizaría La M762 Porque me parece Un pedazo de fusil de asalto Obviamente con la secundaria La RG15 Y dispositivos utilizaría Ya lo he comentado Al principio Si voy a ir más en solitario Para romper algún que otro techo Tal y cual Me voy con carreras de medición Si voy un poco más Con el equipo Prefiero llevar Claymore Si así voy tapando La retaguardia Para evitar que nos flanqueen Y todo eso Igualmente gente Los que me hayáis visto Jugando con Sofía En directo Habéis visto que Lo utilizo prácticamente En rank Es el 80-90% de las partidas ¿Por qué? Porque parece un personaje Todo terreno Sigue para todo Sigue tanto para apoyar al equipo Como para estar Pulsionando tú en solitario Tiene un pedazo de arma Que encima Joder Tiene bastante daño Y la cadencia La verdad es que Es bastante buena Comparada con muchos otros Pero en fin ¿Cómo lo utilizaría yo? Para empezar Intentaría quitar Todos esos dispositivos enemigos Que pudieran afectar Negativamente a mi equipo Por ejemplo ¿Hay alguna Melusi Algún maestro Algunos alambres Que son peligrosos Tal y cual? Pues se rompen En este caso Con los proyectiles explosivos También se suele utilizar Para quemar Tanto los Jager Los Wamais Las Harunis ¿Por qué? Porque tenemos un total De 4 proyectiles Por tanto Si son nuestros mayores Counter Pero es que también Podemos hacerle nosotros Muchos counter Rompiendo todo con esto Ya que ¿Qué es más importante? ¿Una granada de fragmentación Que pueda tirar mi compañero O una stun de las mías? Obviamente una granada de fragmentación Por lo que también es muy bueno Para quemar justamente Los ADS Jager O los Wamais Que se va a pushear O creemos que una persona No se mueve a su posición Mientras le estamos calentando La granada para matarla Con granadas Que en este caso Esto es uno de los combos Que no he comentado Pero lo que le hago entonces Es que le tiro varias stun Mientras mi compañero Le va tirando esa granada ¿Para qué? Para que el tío se sienta aturdido Y no sepa muy bien ¿Qué es lo que está pasando? Todo empieza a moverse Y explota por la granada Que acaba de tirar mi compañero Pero a fin de cuentas gente Como ya he comentado Ese personaje lo utilizo Justamente para eso Para romper algún que otro escudo Maestros tal y cual Aunque también lo utilizo mucho Para avanzar en solitario Tened en cuenta Que es un personaje En trifrager Al menos yo lo considero así Un personaje que está hecho Por y para ir un poco en solitario Para ir a cazar esos romers Para ir a cazar esas primeras víctimas En el mapa Y en fin gente Creo que es suficiente Con este aquí el Zofía Desde hace bastante tiempo Es mi main Aunque sí que es cierto Que lo ubican viendo cada X tiempo Porque hay veces que R6 Ubisoft La deja por los suelos Y otras veces lo queda Medinamente bien Como es en este caso Pero bueno mi gente Un placer Obviamente ese reto de 3000 likes Para más videitos Siempre se agradece Y por supuesto Si no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Compete no Un placer en el siguiente vídeo Con más mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo